Cantinero Cantinero Sírvame una copa Aunque estoy borracho Escucha palabras Que yo te canto Y dime la razón Por qué estoy sufriendo Cantinero Solo un momento Fíjate el dolor Que se encuentra aquí en mi pecho Hoy me siento Que el mundo está cerrado Oiga Cantinero Qué ganas de llorar Cantinero, cantinero Mira, mira Cómo ando Y a mis ojos tan secados Como el arroyo olvidado Por favor, cantinero Alíviame de esta pena He perdido el amor De mi vida Y con esta copa Mejor me muero Cantinero 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 Fíjate el dolor Mira, mira como ando Y a mis ojos tan cercados Como el arroyo olvidado Por favor cantinero Aliviame de esta pena He perdido el amor de mi vida Y con esta copa Mejor me muero yo Mejor me muero yo Mejor me muero yo Mejor me muero yo